¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Silencio, Finn. Lo siento. Nadie se quedará atrás, no mientras esté aquí. ¿Entendido? ¡Sí, señor! Finn, el informe. ¡Sí, señor! Las guerrillas están usando un nuevo tipo de bow, también conocida como Yabo. Son muy inteligentes, increíblemente fuertes y tienen la capacidad de mutar como respuesta a traumatismos físicos. Bien, ya sabéis el plan. Bien, iremos en tres equipos. ¡En marcha! ¡Sí, señor! Eres el novato, ¿eh? Sí, señor. Finn McCauley, señor. Sé que estás nervioso, Finn, pero el equipo está contigo, ¿vale? Sí, señor. Haré lo que esté en mi mano. ¿Es siempre tan genial? ¡Fuego enemigo! ¡Fuego enemigo! ¡Equipo alfa, atacad! ¡Tropas, dispersaos! ¡Devolved el fuego! ¡Fuego enemigo! ¡Central, responda! ¡Nos atacan en el dos de corazones! ¡Vamos a responder! Recibido. Alerta por si ven a estos bondados potenciados. ¡No atacan en el dos de corazones! ¡Tropas, dispersaos! ¡Losckeo! ¡Nos atras, dispersaos! ¡Me temo que no pudieras enviarles apoyo! Recibido, nos apañaremos solos. 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 Recibido. ¡Vamos! Estoy en ello. ¡Vamos! No sabía que los hacían extra grandes. ¿Cuántas especies nuevas hay? ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fin! ¡Ven aquí! ¡Necesito que vueles esta verja! ¡Estoy en ello, señor! ¡Colocando cargas! ¡Un vagón de tren bloquea el paso! ¡Por aquí no se puede ir! ¡Volaré el vagón para abrirnos paso! ¡Cubridme hasta que ponga las cargas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! tan rápido como puedo. ¡Amonte! ¿Cuánto te queda, Finn? ¡Ya casi está! ¡No va a morir nadie! ¡Listo para volar! ¡Pónganse a cubierto! ¡Pónganse a cubierto! ¡Pónganse a cubierto!